Quiero tomar un par de minutos para poder compartir con todos ustedes un anuncio muy muy importante para este espacio informativo, de verdad estamos muy contentos, estamos muy muy agradecidos por tanto y tanto que en tan poco tiempo este programa está a punto de cumplir dos años, este proyecto como Claro Directo MX. Ya he comentado aquí en otro momento en otro espacio pues que este es un proyecto que originalmente nació en redes sociales, nació así como un proyecto de redes sociales y que gracias a que muchos de ustedes en sus distintas comunidades se pusieron en contacto con sus estaciones de radio, gracias a también a que algunos radiodifusores se enteraron que estábamos de regreso haciendo un programa de información, abrieron las puertas, las frecuencias de sus estaciones y nos permitieron llegar. Hoy llegamos, estamos en más de 22 estaciones de radio en 18 estados de la República Mexicana, gracias a pues esta apertura nos han permitido editorialmente, nos han permitido en muchos sentidos mantenernos independientes, tenemos un acuerdo, una alianza simplemente de transmisión de contenidos, cosa que agradecemos mucho a todos los radiodifusores, a todos sus equipos en las cabinas. Y el día de hoy quiero confirmarles, informarles, anunciarles amigos que nos siguen en radio, en redes sociales que a partir del próximo lunes 15 de marzo este programa además de radio, de la radio, de además de el canal 4 en San Miguel de Allende, en Guanajuato, el canal de televisión, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Vimeo. Este programa se va a transmitir por televisión, televisión por cable en varios estados de la República Mexicana, en 29 estados de la República Mexicana, estaremos a partir del próximo lunes. Son muchas ciudades a las que llegamos a través de estos sistemas por cable, también se amplía nuestra cobertura a nivel internacional, estaremos al aire en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y esperemos que muy próximamente se logre emplear la cobertura a Bolivia, a Chile, a Estados Unidos y a España. Todo esto es posible gracias al acuerdo que Claro y Directo MX ha llegado con Team Networks, una empresa distribuidora de contenidos y de señales de televisión, de noticias, entretenimientos, deportes, etc. Y a través de sus dos plataformas más importantes, Porti TV, un canal de cobertura nacional con contenidos locales y en Porti Networks, que es la señal internacional, a partir del próximo lunes, 15 de marzo, Claro Directo MX estará en vivo en su barra de programación a partir de 2.30, 3.30 de la tarde. La verdad es que estamos muy, muy contentos. A través de nuestras redes sociales les estaremos, y aquí también en el programa, les estaremos informando ciudad por ciudad, estado por estado, en qué ciudades tendremos presencia. Habrá que hacer contacto con sus sistemas de cable local para ver si están ofreciendo el canal Porti, el canal Porti TV y el canal Porti Network. Pero ya les digo, estaremos en 25 estados de la República, en 330 poblaciones del país. Esto nos va a permitir llegar pues algo así como a 6 millones de televidentes en todo el país. Y esto es para nosotros, además de un gran compromiso, pues un verdadero gusto. Así que muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a Team Networks, gracias a José Zuno, a todo su equipo, por esta oportunidad y por esta posibilidad de ponerlos en contacto con millones de gentes a través de sus plataformas. De verdad, muchas, muchas gracias. Y ya, les iremos informando aquí los canales por los que ustedes podrán ver este programa en televisión por cable a partir del próximo lunes, 15 de marzo. De verdad, muchas gracias.